¡Suscríbete! 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 y en la historia de los años, y en el tiempo que nos hacía un video de la resistencia, y en los antiguos, y en los jóvenes que nos han visto en la historia de los años y en los años. Así que, por lo tanto, les informes sobre esto y en los momentos que nos han visto. ¡Suscríbete! Filme en la media comunicación y en la barra característica audiovisual se ha dado mensaje en la información del Grupo Balo en la barra libre de la moto que se ha tenido. Mensaje en los filmes y en los mecanismos hoy en hoy. Hoy en los modelos se han dado en los que se emanan, le han, le han, le han, interativo, no se luchan. Les notic Indianeses, queillan aVER, no lo encuentran, no se luchan, limitan la percentilidad y en la barra가 realizada en los que el poder parte deenee el án TMT. Filme, es algo que se me presenta en el mercado de premios que se han, desde el canal delace o que se está dando successo, en el que al día se так está dando generación. También el traje de la barra estratégica audiovisual, al día de Clyde exacto y no se está dando vergocación. Si uno tiene un trío actor en el trío que se ha grab puesto en el trío que trasera reforma al drama. He just had to be member the gorilla aren't you risk in love by defending a gorilla member I thought in here you see to be one you never stop being nice to meet me ya sister lovers ihe edis saunidane itakualia konaba filmi yelorong hirak liba dili internasional festival film div realiza eventu ida hodihatudu dokumentarius sirenebemak preparahusi cineasta timur wansira yenebek coopera mozo cineasta rai lior ninian eventu ida nabe halao ihe sport dili ibenficane oferece resultado ba iha dokumentario ninian nebemak preparahusi cineasta sira ida makualia konaba istoria resistencia ida nabe sayona hanesan arkivo ou raiba memoria hodihatudu tambajera saanfon sira atu iha vontade bot hodihatene istoria lolos ugun rasik a nyan nebemak emabarak fakaran barai doben timor leste no barak liulakon familia no emanebe sirah adomi sis kemaya hanesan eskiritor no realiza dora ba dokumentari muzika da resistencia batinani dene div rihunrua ruanulu halau badala rua iha sport benfica maibena fatin fundus continuasai obstaculo atu garantia cineasta lokal sira ida ekspresan iha talentu filmi ninian maibena francesca maya anudar eskriptor no realiza dora ba dokumentari muzika da resistencia batinani dene iha dili internasional film festival luanulu anulu hana dokumentari dene participa ihan e dokumentari dene halau liuhusi a dok tv sepelpenia iha presentesan filmi dokumentariu nebemak perparahu sisis kamaya niha teten konaba inspirasang eskiritor iba dokumentariu ne huker kera sihatinan rihunrua senalu resinen wenghira halau via zin semana ida ho veteranus australian ho veteranus timurwan nebekwa liha konaba luta timor ninian lihus istoria hirakne ha mosuhanoin ida baniyak ho dikonsege kria dokumentariu dahulu huker kera baniyak en la ciudad de Timor Awakening, en la viaje a Badaulú con los veteranos australianos y veteranos timor-leste, y en esta semana hemos llegado a los historios de Lubumbarac. En este momento tenemos que hacer un documentario, el documentario de Timor Awakening. El documentario primero me inspiró a la música de la resistencia. En el año 2016 se lanzó un documentario porque a la música de la música de Timor le needs a ser un documentario. En el año 2017 se lanzó un documentario que se ha hecho en el documentario. El documentario es un documentario, hace un documentario que se ha hecho en la línea de televisión, y la comunicación de la comunicación, y la comunicación en los medios. Así se ha hecho un servicio, un passion, para hacer una visión de la historia, y para realizar un documentario. Los documentarios han estado en la zona de la ciudad y durante la música de filmes. Ahora, el plan de la comunidad es que se puede ver en el momento de que se puede ver en el tiempo. Si se puede ver en el momento, si se puede ver en el momento de realizar el proceso de la comunidad. Entonces, la comunidad es que se desarrolló documental. Ahora, la comunidad no realiza una pasión, la gente es que tiene una pasión. Y así está, si es que me hemos considerado que el desafío de atanba a filmmaker, que será más de la que se ha hecho en la creatividad. En la zona, tenemos que colaborar con la gente en la industria, en la industria, en la industria, en la industria y en la industria, en la industria y en la industria. Y así está, si es que me ha ayudado a realizar muchos filmmakers, ejemplos de la música y la resistencia en Timorón, como la gente en la industria y la industria y la industria. Y así está, si es que me he ayudado a hacer con el caso de la industria y la industria y la industria. Ahora tenemos que colaborar con las industrias de la industria y la industria. que me ayudan a tener la ayuda a realizar la música de la existencia. Por ejemplo, la música de la existencia es el doctor VCPLP. El doctor VCPLP es la Secretaría de Cultura de Arte y Cultura, que realizan los documentarios. Los documentarios necesitan la calidad de calidad. El doctor VCPLP es el doctor VCPLP. El doctor VCPLP es el doctor VCPLP es el doctor VCPLP. Relata la cultura de Arte y Cultura en la comunidad. El doctor VCPLP es el doctor VCPLP. Lamentablemente se parte del doctor VCPLP, y también a la institución, a la gente que tiene que hacer es creativa, y a la gente que busca colaboración en el centro de la gente, y a la gente que tiene que ayudar a la gente a la gente, a la gente que tiene que hacer es una historia de México, y a la gente que tiene que hacer es una pasión. Nosotros somos los que nos acompañamos con los que nos acompañan. Así que nos acompañamos con los que nos acompañan a la gente. En el momento en que continuamos a contar historias de Timor, que es muy rica de Timor y muy rica de la historia. Entonces, hay que contar, hay que tener obstáculos, y hay que contar con la historia. Entonces, hay que contar con la historia, y también hay que contar con la historia. La esperanza en la juventudio de filmes en la digital, se puede ver cómo se puede explorar la creatividad en la juventudio de la historia. Además, hay que contar con la historia de la historia de la historia de la historia de la historia. Escía que era una historia de la historia digital, la gente es que tiene la historia creativa. Entonces, hay que explorar la historia creativa, y también hay que tener que ver con la historia. Esa gente es que tiene que decir, que con la historia de la historia, Realizamos un buen día aquí, nuestro servicio es muy bonito. Nosotros somos jóvenes que nos ayudamos a hacer una pasión, y crear un campo de servicio para las emigraciones. Por eso, si nos ayudamos a hacer una pasión, nosotros no estamos en ese campo de trabajo muy bien. Nosotros nos ayudamos a hacer una pasión. Nosotros somos Facebookos, nosotros somos digitales, nosotros somos caras, ahora somos youtubers, y nosotros somos más jóvenes que nos ayudamos a hacer una pasión. Nosotros somos profesionales, nosotros nos ayudamos a hacer una pasión. Es como organiza la Lena Lenza, y todos los realizamos un evento. Estamos en el Festival de Films International. Estamos en la rua. Estoy muy contenta con esta organización, más que ahora en el mundo de la pandemia de la COVID-19. Me gusta mucho la transmisión de la comunidad, así que me gusta mucho el festival de la vida. Pero, por supuesto, aquí tenemos que tener seguridad, tener distancia física, hacer máscara. Pero aquí tenemos que tener el festival de la comunidad, estoy muy contento y orgullo. Aquí tenemos la competición en la ciudad, la parte de la ciudad internacional y la parte de la ciudad nacional. Aquí tenemos que tener la calidad de los filmes nacionales, que aumenten la calidad de la comunidad. Ahora tenemos que tener un grupo en la ciudad. Ahora tenemos que tener el festival de la ciudad nacional. Así que estamos contentos de la calidad de la ciudad, de la participación, de los entrenamientos, de los trabajos, de los entrenamientos. Aquí tenemos que tener contentos de la ciudad. Lamentablemente, informamos que vamos a crear competiciones en la ciudad internacional y nacional. La ciudad nacional de los nacionales, la ciudad de los filmes que se producen documentarios de la ciudad. Se producen documentarios para la ciudad de la ciudad de Timorawansira. Sí, el filme es de Francisca Maia, no está en la parte de la competición internacional. Hoy en la hora, a mí ha todo el filme era inspirado a crear el filme desde el final, a crear el filme desde el comienzo. A mí ha sido una buena historia, una Francisca más de la historia. Yo soy Martín Morón, estudié en Australia, y ahora produjo una buena historia. Hoy en la hora, a mí me ha dado un mensaje para crear el filme, y a ti, me lo haré en ti. Siempre hay que hacer esfuerzo, siempre hay que buscar inspiración, siempre hay que hacer servicio. Si, en el filme no es fácil, no hay que tener tiempo, no hay que tener motivación, no hay que investigar, no hay que tener servicio para la moto, no hay que producir, no hay que producir, no hay que producir, no hay que producir, no hay que producir. La otra es la energía, pero, afinal, yo creo que tiene una historia en la historia. No hay que decir, no hay que escribir. Así no hay que escribir o filme, ni hay que escribir el tipo de historia. No hay que ver porque tenemos la historia en este film. Hoy en la hora, a trabajar sin ti, si, por tener una buena historia, es más calidad, por tenerla. ¡Muchas gracias! Gracias. 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 My childhood. It almost took everything away. Gorillas even took the only thing that supposedly no one can take. My name. Now my name is Sarah. And this is my story. What's wrong? Don't be afraid. Tell me the truth. I'm 15. I am trying to explain to you that your daughter Belki has possibly been found. You have a daughter with that name, right? He just had to be a member of the gorilla. Aren't you risking a lot by defending a gorilla member? I thought in here you ceased to be one. You never stop being that. Nice to meet you. Manuel Monsalve. Alias, Sarah. You don't know how many times I prayed to the Virgin asking her to look for you, so I can see you again and ask for your forgiveness. I was so hard on her. No, the only thing I want is to find my brother and get out of here. Here are your sisters. They've grown up a lot. And my little brother? Why didn't you bring him? Why? 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 Calm down. Enough. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! You should have seen yourself in action. You didn't even blink with your keen intelligence in that skillful hands of yours. You would have made a very good doctor. A doctor? When you become an important doctor, are you going to remember me or not? She'll be a doctor? Oh, how fancy of you to think that way. I need you to locate where she is. She cannot be allowed to live. Colonel Baragun. Which one of you is Elia Sara? That man ruined my life. He ruined my life forever. Love and hate marked me since I was a little girl. Both good and bad. Do you think there would be life after the gorillas? I would like to talk to Elia Sara. Did you think I was never going to find you? Dedicated to all the miners who suffered a cruelty of war. It's an acknowledgement to their pain, their memory, and their future. Who else will ask you? She's a girl. And there are two people coming to death in a career. To the menace to the women, to the women, to the women. They will be çalışing to the women. Until then. But then. As always. Good morning, everybody. Good morning, everybody. Good morning, everybody. We are having trouble with Iwini. 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 que no hay tiempo en el timor, y que no hay tiempo en el tiempo. Y también existen el festival de FILMES de DIF y que no hay gente que no hay gente que no hay ni idea que hay gente que no hay ni idea que hay historias que no hay que contar en el timor. Y si hay información en la descripción, hay información en la descripción. Esta información es una artista idola de Chile, una chica bonita, Fara no Mara. Siempre colaboramos con la banda For You. Y la banda de las chicas colaboramos con la cover de las músicas antiguas. Y la música es una música que se llama la música, una música que canta por todos los años. Y la música es una música que se llama la música. Así que esta es una banda For You. Y la banda de las chicas colaboramos con la música. Check it out. Gracias por ver el video. 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 Gracias.